que dio Cacho y era muy tierno porque en el corte venía Marina, su compañera y un poco trataba de ayudarlo en esta cosa de la desconstrucción, ¿no? Porque también en los últimos tiempos recibió muchas críticas por el machirulo, por su frase Un tipo de 77 años, un tipo muy grande, con otra cabeza Entonces ella venía y decía, no digas eso, mejor desee otra cosa, expresate de otro modo que te van a malinterpretar Sí, de hecho él tenía canciones que ya no podía hacer Entonces él decía, no, sí, sí, con la poquita respiración Si te agarro con otro te mato, ya no las podía hacer Inclusive vos en el diván, en la última entrevista, también tratabas de salvarlo Claro, no había manera de salvarlo, no Cacho, esto no es así Es difícil para un tipo que nació y se crió con otra mentalidad, en otra sociedad a esta edad desconstruirse Hacía un esfuerzo, su mujer lo ayudaba, pero no debe ser sencillo para él Me causa gracia ahí cuando habla de Mónica Gonzaga, que fue una historia muy importante en su vida Él en un momento contó que fue la cachetada más grande que recibió en toda su historia Porque estuvieron cinco años juntos, pero cuando ella descubre que él le engañaba con una secretaria Le pegó un bife que se acordó él hasta el resto de sus días Pero con el tiempo lograron ser amigos Muy amigos, de hecho en ese diván ella le mandó un mensaje a él Sí, y Mónica estaba presente, no solo en todos sus cumpleaños, sino en los casamientos, en los eventos Pero esto la gente no lo sabía Se descubrió, creo que fue después del 2010, por ahí, en los últimos años Cuando fueron pescados comiendo juntos en un restaurante Ellos no lo hicieron público ni nada A partir de que sale esa foto, ahí confiesan Y se le empieza a ver mucho más a Mónica Claro, el amor que transformó el amor, de pareja a amistad Y cómo conservaba el sentido del humor, me asombraba Porque por más que estaba deteriorado físicamente, no tenía que ayudar a caminar con el bastón Tiraba un chiste atrás del otro Sin parar todas las historias que contaba, las contaba con un humor espectacular Hasta el último momento Sí, yo lo vi muchas veces en Canal 9 Que venía a grabar Buenos Muchachos con Beto Cacela Y lo que decías vos, Tamara, del humor Continuamente sobre él y de su enfermedad también y sobre el pucho Y nos decía, chicos, no hagan esto No tienen que fumar, no agarren nunca un maldito cigarrillo Prendiéndose cinco puchos, lo decían Sí, exactamente Sí, sí, sí Rodeado él con un montón de cigarrillos en su cuerpo Pero nos decía, nunca agarren un pucho El pucho es veneno, me está matando, me está matando Para las personas que lo quieran despedir Porque están preguntando por redes sociales y demás Hablé con Leticia Burdín, que es su jefa de prensa Lo que está informando es que hoy, a partir de las 7 de la tarde Se lo va a velar en la legislatura porteña El público va a tener un tiempo restringido Va a ser de 10 de la noche De 10 a 12 hasta la medianoche hoy Después se va a cerrar Y mañana se va a abrir a partir de 8 a 10 de la mañana Ahí quien quiera pasar a despedirse Porque va a ser, me imagino Un desfile, no solo de figuras del espectáculo Sino del público, un tipo muy querido Representante del cancionero popular Era ciudadano ilustre, por eso lo verán en la legislatura Y apareciste tú Y mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas Es una linda manera de recordarlo Bueno, y Marina es una gran compañera 10 años junto a él Con este cacho, ¿no? Con esta situación de... Inclusive en la industria económica Han pasado buenos tiempos económicos No, y bancarse de internaciones Internaciones, internaciones Estar al lado de él Sí, es difícil Hace un año Porque fue hace poquito el cumple de Guillermo Coppola El año pasado Él cantó en Señor Tango En el cumpleaños Con Palito Ortega Y le hizo el regalo a Guillermo Pese a que su estado de salud ya estaba deteriorado Y cantaron en el escenario Justo hace un año Y este cumpleaños obviamente no pudo estar Por razones de salud Y también Nacha estaba muy... Yo lo hablé con ella muy agradecida de él Porque le había cedido el espacio Señor Tango para hacer los shows No, el Café la Humedad El Café la Humedad El volvió a tener su Café la Humedad En Almagro Inclusive Nacha hacía su show Y en el final Cantaban juntos Cantaban justamente como dos extraños Café la Humedad que fue muy representativo en su historia Por lo que significa la canción de demás Sí, también yo me acabo de acordar del septiembre del 88 Que también fue un emblema Esa que él le escribe El septiembre del 88 es la historia Que él está escribiéndole una carta a un amigo Que él se tuvo que ir del país Por el exilio de la dictadura A Italia Claro, entonces le dice Si vieras que linda que está la Argentina Es una canción muy famosa de él Y Valeria Lynch cuenta una anécdota muy jugosa Dice que un día lo llama Cacho Y le dice Escríbeme una canción Porque no puede ser que yo no tenga una canción tuya Pum, le escribe la canción Se la manda Valeria la escucha y dice Una mierda lo que me escribiste No la voy a cantar nunca Pasan muchos años Valeria toma sus pruebas en su escuela Y le dice Canta una chica Una alumna Dice ¿Quién es la canción que cantaste? De Cacho Castaña ¿Cómo se llama? Ojalá que no puedas Lo llama Cacho y le dice Escuchame Vino una alumna Cantó una canción Ojalá que no puedas Yo te pedí que me escribas algo Y no me escribiste Le escribiste una porquería Y le dice Cacho La canción que te escribí Es ojalá que no pueda Y después terminan cantando juntos Para amor a voz con Valeria Claro Y después ella se la cantó Una gran rex juntos Y qué sé yo Para mí Rescatarlo como poeta También es lo más lindo Porque Y la primera igual No sé si a lo mejor Con mucho rex Pero sí La primera canción Para una trans Es la que escribe él La reina la bailanta Es una trans ¿Sí? Claro Comienza la bailanta No, ese es el patalón La reina la baila Y se quiere bailar Y bailar y bailar La reina la baila La quiere bailar y bailar Y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar ¿Se lo levanta y dice la letra? Sí, sí, sí Y baila la letra Claro, porque dice que era Que era un chico Que era un chico Un hombre que veías en vivo Y te caía O sea, en el teatro Sí, brava el piso Tenía una energía Pero afuera también Eso era lo rico de Cacho Justamente En el escenario Para aquellos que lo pudimos ver Y fuera del escenario Un abrazo inmenso Para toda la familia Sobre todo para su compañera